Hola equipo, de Tanura Fitness Club también queremos hacer nuestra pequeña aportación con la campaña Quédate en Casa. Así que desde casa, todos a bailar. Quédate en Casa, no sacan muchachas, hay un vino a muera, que el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira el italiano y el chino, si no toman medidas, estamos bien contigo. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. Quédate en Casa, no sacan muchachas, hay un vino a muera, que el mundo está en candela. Quédate en Coronavirus, mira el italiano y el chino, si no toman medidas, estamos bien contigo. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. Los príncipes, no son pacientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo te está a saber, tú sí que vales. Es el momento de decir en paro, que el mundo entero seamos paisanos, es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en Casa, no sacan muchachas, hay un vino a muera, que el mundo está en candela. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. No me salgas pa' la calle, es la noticia en tal detalle, cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no apito el panorama. Oh my God, oye, muy alegro, ese virus no falla. Quédate en Casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas aquí. Quédate en Casa, quédate en Casa, quédate. Quédate en Casa, quédate, quédate en Casa, quédate. Quédate en Casa, tranquilito ahí, bailando bachata con con gente. Y dice así, vean, yo me quedo en casa, 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 en casa, en casa. ¡Disfrútalo! ¡Check check! Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega ese fin de semana, rápido la mente se le daña. Pide un polvo rosa, de eso que la ponen a bailar, dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la mala. Síguelo, 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 no hay quien, no hay quien la vaya a parar. Síguelo, 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 síguelo. Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú, sabes Si eres una diona sin cacho, me escogí borracho, por eso de la lista me la tacho Dicen que me gustan las mujeres, prefieren los machos, si eres hasta el piso yo me agacho Ese es perfecto en la posición, si os en él, si quieres a mí ya tienes mil locos en él Yo no me entiendo, ya le valen cojones, no hay quien se la quita sino quien se lo pone Síguelo, síguelo, no hay quien la vaya a parar Síguelo, dímelo, dicen que fui yo sea pero está puesta pa' la mala Dale, sigue, mueve, te ve, dale, como tú, solo tú, sabes No hay quien la vaya a parar No hay quien la vaya a parar La, 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 la. Aclaremos que oscurece, dejemos luchar de estupideces, ya vamos peleando a un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces. Tengo de empezar una conversación, pero no me das un poco de tu atención, que siempre haces lo que te da la gana. Si no quieres arreglar todo en la cama, pero no pienses eso, mami, me gusta, porque yo te tengo como yo, te he traído el mundo de su hogar, pero me salió tantas mal de tanta lectura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas, no hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gustas. Me gusta eso que me gustas. Tú no pides tus palabras y me lleves Y si me dejas y te vas el plan que quieres Ya no es justo que me dulces el oído Para que al final no puedas nadar conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta Donde yo te tengo como yo te trajo el mundo Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenabas la casa de rosas Y ahora solo vive lleno de tus cosas Te preocupabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' reitarte Me llevabas a cenar, probas cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te lo apartas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero ofender Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar Venando por los dos Yo nunca te quiero ofender Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar Venando por los dos Venando por los dos Venando por los dos Venando por los dos Mira, amigo, pa' mi ser que te olvide Porque eres malo, porque rejas y te apreces Que tú estás loco y me vuelves loca Marceba con tu boca, sí Y si tú no haces que yo estoy loco Te vuelvo muy loco, mami, esa era mi gana Mi comerte es esa boca No sé, puede ser bueno, yo te quiero Pero me niego a ser tan primero Que en verdad por tu cuerpo yo muero, muero Toda la noche pensé en mi cama Como hacerte mi princesa amada Y alma, no soy yo Si tú ya no crees, ni la mano Solo quiere beber al sol Ya no quiero, no, yo no Ahora va de flor en flor Mira, mira, me dice Que te olvide Que eres malo, porque rejas y te apreces Y tú te estás loco y me vuelves loca Marceba con tu boca, sí Mi amigo me dice que te olvide Que eres malo, porque tienes un capricho Y tú te estás loco y me vuelves loca Marceba con tu boca, sí Pero mucho que lleguen, toquen las tensiones A todas tus amigas Tú tienes letras Lo hacemos callado Tu cuerpo socao Que nadie se entere Que lo he hecho real Tú pasó muy rápido Tú no soy un solchito Apenas y desidio Pero yo la quiero, ninguna otra mujer Yo te prometo, princesita Que ella también Si no me quieres, anda, vuelve Ya, rígate Esa herida Que un besito Yo cicatrizaré Mi amigo me dice que te olvide Que eres malo, porque tienes un capricho Y tú te estás loco y me vuelves loca Marceba con tu boca, sí Mi amigo me dice que te olvide Que eres malo, porque tienes un capricho Y tú te estás loco y me vuelves loca Marceba con tu boca, sí Mi cara, cara, se yo Ponte el cubo, te pico De Andalucía De mucho tiempo y muy bien Que todo se da y así Desde el barrio Oh yeah ¡Para la palomita, a tomar el agua clara! Con él, morelita, sola Cada uno en su lugar ¡Para la palomita, a tomar el agua clara! Con él, morelita, sola Cada uno en su lugar ¡Para la palomita, a tomar el agua clara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palones arriba, hombros, dos, ejes, cuatro, tres, dos, rodillas. Cuatro, tres, dos, cambios. Cuatro, doble. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Agua! 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 La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Agua! 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 La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Agua! ¡Gracias! 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 El flow no le vaya, te rindo, suena como no, suena no, pega no, ya está bajo, vámonos, no le va a ir, no. Ponme las manos para arriba, cuévelo, cuando va a probar el aire, cuévelo, 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 cuévelo. No me tranco, rebótate esa nalga, como si fuera un chico en blanco, quédate con el club, vengándote ese plástico, tira pata, yo te voy en piloto, automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una piste de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, veta. No me tranco, rebótate esa nalga, veta, 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 veta. No vamos a parar Hoy vamos a rongar Monta la mano pa' arriba Puérmelo junto a otro en el aire Puérmelo en el mundo vacila Puérmelo, no vamos a parar Rompe la fiesta Puérmelo, no me la bandera Puérmelo, no me la bandera Hoy vamos a rongar Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos muy pronto Disfrútalo, baila, llanura, a toque